El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia El espíritu de mis padres es mi última novela a la vez que la primera novela de no ficción que escribo, probablemente también la última, en la medida en que creo que la biografía de los escritores es tal vez lo menos relevante que tienen los escritores, y que sin embargo si había algo relevante en la biografía era esto lo que tenía que decir. Los desaparecidos están presentes en la cultura argentina de muchas maneras y a pesar de que su cuerpo se nos ha ocultado, se nos ha robado, aquello que los desaparecidos significan y sobre todo su presencia, su presencia como falta, como ausencia, como vacío, están muy presentes en la cultura argentina. Alicia Raquel Burdizos es una de las tantas desaparecidas argentinas y mi vinculación con ella proviene del hecho de que mi padre la conoció bien, compartió con ella su adolescencia y fue además instrumental en su politización. De manera que cuando yo descubrí que mi padre había estado intentando averiguar qué había sido de ella al tiempo en que yo estaba averiguando o procurando averiguar qué había sido de mis padres y qué había sido de la experiencia política y de este espíritu de resistencia a la autoridad y de voluntad de transformación que estaba en el fondo de su experiencia política, descubrí que había una simetría que me interesaba explorar. Ella fue desaparecida, ella fue secuestrada por el Estado argentino y posiblemente torturada y asesinada en la provincia de Tucumán, que es una provincia del noroeste de la Argentina y su cadáver nunca fue encontrado. Años después, su hermano, que es uno de los pocos sobrevivientes de su familia, recibió una herencia, una cantidad de dinero a modo de compensación por parte del Estado argentino por la desaparición de Alicia y ese dinero lo condenó, para decirlo de algún modo. Sí, es una oportunidad. La novela surgió a partir de una simetría que descubrí visitando a mi padre en una ocasión en relación al hecho de que, al igual que todos nosotros, o como sucede habitualmente, yo estaba a la búsqueda de mi padre, como sucede con todos los hijos. Y al mismo tiempo en que mi padre estaba buscando a una persona desaparecida de su pueblo natal. De manera que esa simetría me interesó mucho y me parece que era la oportunidad de discutir las que son las relaciones entre memoria y literatura, o mejor aún, entre memoria y presente. Y rescatar de la experiencia política a mis padres, así como de muchos otros de su generación, que es lo más relevante en este contexto histórico. Bien, los escritores tendemos a evaluar la literatura en términos de honestidad. No es el mejor criterio para evaluar los textos de ficción, pero sí resulta más o menos pertinente cuando se trata de novelas en la ficción que además narran acontecimientos que nos sucedieron a algunos de nosotros. En este caso, lo que tú denominas la primera persona, se debe básicamente al hecho de que lo que yo tenía para contar era una historia personal que no se arrogaba ninguna pretensión de universalidad. De manera que quería ser yo tan honesto con el lector como fuera posible. No fue una decisión premeditada en el sentido de que las dificultades formales del libro provenían de otro ámbito, del ámbito del fragmentarismo, del ámbito de las dificultades que entraña producir una novela que aborde asuntos que no son ficcionales. Pero no está supeditada al problema de cómo narrar la novela, si narrarla en primera persona o en otra persona, en el sentido de que desde el primer momento estaba muy claro que era lo que me había sucedido y lo que debe suceder a mis padres y por fuerza debía asumir un tono personal. Gracias. Gracias.